La presidente del Congreso de los Diputados, Francine Armengol, ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de falso testimonio por, presuntamente, faltada la verdad durante la Comisión de Investigación, celebrada esta lunes en la Cámara Baja sobre la compra de mascarillas. La denuncia presentada por Actioir recoge que Armengol pudo cometer un delito de falso testimonio recogido en el artículo 502.3 del Código Penal, al manifestar expresamente que las mascarillas defectuosas compradas a la trama Coldo fueran compradas como stock de seguridad para uso civil. Alegó, literalmente, esas mascarillas, y lo repito otra vez más, fueron compradas para uso civil, y lo dice todo el expediente. Igualmente afirmó que hasta los últimos meses no había conocido el nombre de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa investigada en el caso de Socoldo. Pues bien, los denunciantes recuerdan que el anuncio de formalización del contrato de emergencia aprobado por el Consejo Balear y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de mayo del año 2020, especifica claramente que el fin de estas mascarillas era el uso profesional, en tanto que quedaban clasificadas como equipamiento médico. Además, añaden, consta como entidad adjudicataria del contrato la ya mencionada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Asimismo, en la página web del Gobierno Autonómico Balear, que aquel momento presidía Armengol, aparece publicada información sobre el contrato suscrito entre el Gobierno de las Islas Baleares y Soluciones de Gestión SL. En la denuncia se expone lo siguiente. Vuelvo a decir que en este caso se repite lo ya indicado en reiteradas ocasiones a lo largo del presente documento, ya que se indica de manera clara y fuera de toda duda su uso no destinado a personal civil. Consta, pues expresamente, que de entre estas contrataciones de emergencia destaca la adquisición de material para la protección del personal sanitario, el refuerzo de los servicios de limpieza y vigilancia y de la flota de vehículos del 061 y la compra de material tecnológico para asegurar la asistencia de las unidades de cuidados intensivos. Igualmente recalcan, en el enlace aportado puede de nuevo observarse que consta expresamente como adjudicataria la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. habiéndose adquirido a esta 1.480.000 mascarillas por valor de 3.700.500 euros. Por todo ello, Hazte Oír solicita que Armengol sea investigada por un presunto delito de falso testimonio, castigado con la pena de prisión de entre 6 meses a un año de cárcel o una multa de 12 a 24 meses. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.